bienvenidos amigos y amigas a este mundo maravilloso de la lectura cómo poder volar sobre los libros volar sobre el tiempo volar sobre la comprensión volar sobre la velocidad pues vamos a ver cómo es que lo hemos logrado este no es un curso donde venimos a caminar sobre las brasas este no es un curso donde simplemente te dicen cómo hacer las cosas sino que te internalizan en tus emociones para hacer mejor las cosas para hacerlas más rápido para buscar soluciones más rápido y bueno aquí lo que vinimos a hacer fue volar sobre los libros este es mi quinceavo libro pensé que no lo iba a lograr porque ya estaba súper cansado pero gracias a todos los compañeros me ayudaron me apoyaron yo espero retribuir con algo adicional a esto y poder ayudar a la doctora Nora a llevar también este rato de un millón de lectores de alto rendimiento hacia el mundo latinoamericano vengo de la ciudad de Oaxaca pues mi expectativa nada más quería yo venir a leer a gran velocidad pero nunca imaginé que acá iba a encontrar otras cosas de cómo funciona nuestro cerebro te aprendí también que leer es no es nada más leer agarrar el libro y leer sino adentrarte con el autor sentirlo que es lo más importante y cuando tú sientes eso te llegan los mensajes es que es lo que quieres que el mensaje te está dando cada libro cada autor ellos te abran yo sentí eso me compenetré muy que te topes a gente como la doctora como su equipo de trabajo con esto vengo a demostrar una cosa no que que por cada escalón que subas de éxito siempre debes de dar tres de humildad fui uno cuando llegué me voy totalmente con otro otra proyección pero otra proyección de vida aquí si vienes a buscar leer libros no vas a encontrar pero te vas a llevar muchas sorpresas que te invito a que conozcas porque si te las platico no me vas a creer me quedan las gracias a todos los lectores que están aquí a todos los lectores que están allá a todos los posibles y futuros lectores a todos los que ama la lectura por hacer parte esta comunidad de lectores de alto rendimiento los quiero muchísimo les envío un grande abrazo aprovecha para leer aprovecha para contar cuentos en la noche aprovecha para disfrutarte la vida aprovecha para pasarla delicioso a eso vinimos a estar en paz a estar tranquilos a estar contentos y a retarnos cada vez así que los invito a que por favor estén ahí pendientes en www.altorrendimiento.club un abrazo para todos gracias